Nibardo Mena, Villanueva, presidente municipal electo de Lázaro Cárdenas, analiza aún los perfiles de quienes ocuparán junto con él las principales posiciones políticas y administrativas de ese municipio. No permitirá imposiciones desde arriba y cargos como el de la tesorería y oficialía mayor, él estará colocando a los titulares. Nibardo Mena aclaró que su municipio, que gobernará durante los próximos tres años, tiene enormes bellezas naturales, sobre todo de la isla de Holbox, que se dejó abandonada totalmente por el actual presidente ya saliente, Emir Bellos, una pifia, según los lazarocardenses, al haberlo nombrado su autoridad. Ya estamos conformando, preconformando, para ya cerrar el ciclo y dar el banderazo. ¿Quién será su secretario? Todavía. ¿Pero será decisión de Nibardo Mena o será decisión de las circulas poradas de arriba? Hasta ahora es completamente mía la decisión. Puede haber algún cambio de posición, porque recordemos que cuando yo entré, nunca pagué a ningún asesor. Todo fue de aprendizaje. Entonces, ahora buscar a alguien para que no sabe nada, sí se nos complica. Deben de preguntar para ver qué funciona y qué no funciona. Debe de hacerse el equipo. Yo estoy dispuesto a trabajar con quien tenga esa dirección, esa autorización y estoy para servir en lo que mejor se pueda. Así está Colbosch. Recordemos, si ustedes nadie se acuerda, pero Colbosch todo era ciénaga. Aún el centro de Colbosch era ciénaga. Entonces, fue embutido con traga. Está fuerte. Pero volvemos a lo que hicimos nosotros. En ese sentido, también dijo que aquellos hombres y mujeres que hayan dado buenos resultados para atraer inversiones, proyectos y bajar recursos federales, podrían incluso seguir en su administración.